¿Me puedo reír un poquito de lo que está pasando con Elden Ring? Es que son muchas cosas juntas. ¿Qué les pasa a los Soul Bros? ¿Eh? ¿Soul Bros? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué os están dando de hostias en el Elden Ring? Qué gracioso, ¿eh? No, es que juegas mal. Casi no se juega. Llega Miyazaki y te dice... No, hombre, la lágrima mimética y otras herramientas están puestas para que los disfrutes. El jugador quiere jugar con guía. Es su forma de descubrir el mundo de Elden Ring y para eso están esas herramientas ahí. ¡No, Miyazaki! ¡Te equivocas! Yo como Soulsbro te digo que esa gente juega mal. Y ahora, claro, os ponéis a jugar al DLC, os dan de hostias y lloráis. Y review on beam, porque pataleta. Perdón, perdón, perdón. No, en serio, ya para. Estoy un poco de coña, que me van a venir los Soul Bros a reventar. Me van a venir con hemorragia en el culo. Gente, en serio, quiero hablar seriamente. Esto un poco coña, ya lo dejamos aparte. Quiero hablar realmente de qué ha pasado con el DLC de Elden Ring. Mira, yo ya sabéis que pude jugarlo anticipadamente. Todavía no me lo he pasado. Llevo alrededor... No llego, ¿eh? A las 40 horas. 37-38 horas llevaré con el DLC de Elden Ring. Con Sadduce of the Artry. Aproximadamente. Y tengo muchísimo que decir. Pero muchísimo. Pero sobre todo tengo que decir que no entiendo lo que está pasando. O sea, yo no lo entiendo. Yo pensé que no viviría para ver a los Soul Bros llorar. Lo del review bombing a Elden Ring porque es muy difícil. Después de dar la chapa que han dado algunos, ¿eh? De tienes que jugar así, es que si no te lo pasas eres un loser, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Y de repente les ves llorando en redes sociales y haciéndole review bombing porque el juego es muy difícil. Ya he dicho que iba a parar, he dicho que iba a parar. No lo entiendo. A ver, no entiendo nada de lo que está sucediendo realmente con Elden Ring. Me impresiona, ¿vale? Porque tuve la suerte, como bien sabéis, de tener acceso anticipado. Y perdonad que me ría un poco más. Y yo lo dije, ¿vale? Dije, preparaos. O sea, el título del vídeo era No estáis preparados, no por la dificultad, sino por lo bueno que es. Porque para ser una expansión es increíble. O sea, Sadduce of the Artry es increíble. O sea, es un puto ejemplo a seguir. Es una de las mejores expansiones que se han hecho en la historia de los videojuegos, bajo mi punto de vista. Es increíble, a todos los niveles. Pero también decía en el vídeo, preparaos, pero en plan preparaos para poner el culo porque el DLC tiene sus cositas de dificultad. Y la gente me vino a decir, prepárate tú, que yo estoy preparado, que le eché no sé cuántas horas y no sé qué, prepárate tú. Y digo, a ver, lo primero, yo ya lo he jugado, te estoy avisando de que el DLC se pone todo, prepárate tú. Y yo en plan, bueno, ok, todo bien por aquí. Lo fui avisando porque ya lo decía en la preview que pude hacer, que a mí me parece que este DLC aumenta la dificultad. Ahora bien, hasta ahí. No me parece una barbaridad, no me parece una locura, ni me parece que haya un desnivel tan grande con el juego base como para que se monte el pifostio que se está montando. De hecho, me parece que tiene una dificultad muy bien ajustada con su propio contenido. O sea, crea sus propias normas, crea su propia elaboración para mejorar, crea sus propias herramientas para que el jugador pueda adaptarse a la dificultad, en este caso, del DLC, de los jefes que hay, sobre todo. Si es que al final hablamos de los jefes. Tiene sus propias herramientas, que en este caso son los fragmentos que te permiten, ya lo explicaba, aumentar tu ofensa y tu defensa y demás. Entonces, no importa tanto el nivel con el que llegues, que claro que importará, bastante, supongo, pero sobre todo esto es lo que te va a hacer mejorar, lo que te va a permitir, precisamente, sobrepasar las dificultades que te pueda proponer este DLC. Está muy bien planteado, aislado del otro juego, sin necesidad de haberle dedicado 400 horas al juego base. Yo, en mi caso, pues una partida de casi 200 horas y a nivel, ya actualmente estoy por encima del nivel 200. Estaba el nivel, cuando empecé el DLC, el nivel 186, estaba. Iba un poco chetado, ¿vale? Pero es verdad que, joder, jugando, yo, sinceramente, hay un par de jefes que me han podido dar un poco por saco, pero de momento yo no veo que haya un salto tan abismal como para que haya pasado lo que haya pasado. Sobre todo me impresiona que haya pasado lo que ha pasado, porque el discurso siempre es el mismo y siempre va hacia una dirección. Yo soy un claro defensor de que los Souls, los juegos de Miyazaki, de From Software, de esta clase, de este corte, no deberían tener sector de dificultad. Lo he dicho un millón de veces. No voy a entrar en el debate de mierda otra vez, estos debates cíclicos. Vete a la mierda un puto mes, qué pesados que somos, siempre con lo mismo. ¿Y por dónde iba? Pues básicamente, a mí personalmente, me parece que la dificultad que tienen los juegos de From Software es adaptativa. ¿A qué se adapta? A tu forma de jugar, a la clase que te hagas, a las herramientas que utilices o dejes de utilizar, a los niveles que subas, a la experiencia que quieras ganar, a lo que puedas farmear o no. Bueno, hay miles de herramientas en un juego como Elden Ring para hacerlo fácil, ¿vale? Para encontrar el modo fácil, sin que al menú te diga fácil, difícil. No, estas herramientas están aquí, ¿quieres el modo fácil? La tienes, interno, dentro del videojuego. No hay mucho más que eso. Pero... La realidad es que hay gente que se flipa muchísimo con esto. Hay gente para la que... Los Soul Bros, en este caso, ¿no? Los juegos como Elden Ring, o los juegos como Bloodborne, o los juegos como Dark Souls, les sirven de alguna forma para acrecentar su ego. Yo no sé si es porque tienen que complementar una serie de carencias que tienen en su día a día, y esto, pues, de alguna forma, compensa un poquito por otro lado, y de alguna forma tienen que ensaltar todo eso. Entonces, como siempre está el discurso ese de defender a mansalva, precisamente, lo que hacen juegos como Elden Ring, ¿no? A afrontar el reto para el jugador, o sea, darle el reto al jugador para que lo pueda afrontar y demás. Me parece increíble que de muchas de estas personas haya salido una crítica destructiva, pero rollo pataleta. ¿Sabéis lo que creo que ha pasado? Pues que, efectivamente, este DLC, por lo que sea, para algunos, ha llegado al límite al que ellos eran capaces de afrontar, y entonces el discurso les ha dado un giro de 180 grados. Y lo que antes era una experiencia, un camino de enseñanza y aprendizaje, es que es disciplina, es que es, bueno, el discurso de los Soul Bros de siempre. Pues creo que ahora eso se ha transformado en pataleta, porque ahora he descubierto que yo también me quedo fuera, llevo metiéndome con la gente que se ha quedado fuera de esto muchísimo tiempo, así que ahora lo que voy a hacer es, efectivamente, cagarme en Miyazaki, cagarme en el DLC y hacerle un review bombing, porque pataleta. Yo, personalmente, y es mi opinión, no he encontrado esa dificultad, y ayer lo estaba hablando precisamente con Javi del Calacom, bueno, con Javi y con más gente, pero sobre todo con él, porque lo estamos jugando muy a la par, y lo estaba hablando con él, y digo, ¿pero dónde está? O sea, estábamos hablando de este tema en concreto, de, ¿pero por qué la gente y por qué, en este caso, hasta la propia Front Software ha aceptado estas críticas al punto de decir, pues voy a nerfear el juego? No sé, hemos hablado, pues, de dos jefes, los dos coincidimos, dos jefes que han podido dar un poquito más por saco, nuestras partidas, que en mi caso han sido, eh, Relan, Renala, Relana, Relana, ya no me acuerdo cómo se llama, bueno, da igual, la de las dos espaditas, ¿vale? Porque esa sí que me dio un poquito por culo, es decir, estuve como una hora para poder matarla, no sé cuántas veces me mató, 15, 20 veces fácil me mató, es así, ya está, pero es que de eso va, yo que acuerdo, mis primeras partidas a Demon's Souls, yo moría más que jugaba, pero a día de hoy ya no, ¿vale? Es lo que hay. Y luego, por otro lado, pues, me he encontrado, pues, con otro, que, bueno, voy a decir, el temible, ya está, algunos ya sabréis quién es, otros no, que ayer me dio un poco por culo porque no conseguía, o sea, porque no sabía que podía hacer una cosa. Porque soy gilipollas, ¿vale? No por otra cosa. Y me pudo matar, pues, yo que sé, 5 o 6 veces. ¿Por qué? Pues por el único motivo de que no estaba haciendo una cosa que tenía que hacer, ¿vale? Que muchos sabréis qué es y otros, pues, no lo sabéis, pues ya lo averiguaréis. Y nada, en cuanto supe eso, pues a la primera cayó. Y es que no, no, más allá de eso no hay ningún jefe que me haya dado problemas. El que no ha caído a la primera ha caído a la segunda, a la tercera como mucho. Entonces, ¿dónde está la dificultad tan grande y ese salto tan tocho del que supuestamente habla la peña? Porque yo no lo noto, sí que noto, joder. Pues como digo, en estos jefes en concreto, o sea, Relana o como se llame, el Rellano, que la señora, la caballera de la luna, de la media luna esta, pues sí que puedo notar ahí un jefe de estos puñeteros, pero como los que tienen el juego base, quiero decir, el juego base tiene jefes que te cargabas a la primera y tiene jefes que a la gran mayoría de jugadores se le atascaban, por lo que sea, y ahí está la famosa Malenia, ¿no? Y esto luego ya va a cada jugador. Yo, por ejemplo, en mi primera partida, bueno, mi primera partida, mi única partida, el de Enric, ¿no? Yo, por ejemplo, Malenia no me dio ningún problema. Malenia yo llegué y me la ventilé, no sé si al tercer o cuarto intento, no mucho más, pero luego hubo otros jefes que para algunos han sido una puta mierda y a mí me mataron 20-30 veces, tío. Pues yo qué sé, cada uno tiene sus cosas. A mí había un jefe que ni siquiera era un jefe, que era un enemigo que estaba en una prisión cerca del inicio del juego. Se llamaba el caballero del crisol, creo recordar que se llamaba. Que luego además es un tipo de enemigo que hasta te encuentras comúnmente y hay varias variaciones de este jefe, de este subjefe, ¿vale? Que te encuentras en varias prisiones y demás. Incluso algunos que luego sacan como hasta alas y toda la polla. Ese jefe es el que más me pudo matar en todo el juego. Y algunos me dirán, ¿por qué te emperraste? ¿Por qué tenías que haber vuelto con más nivel? Porque es probable, pero con todos los demás seguramente también, ¿sabes? Bueno, pues a mí el jefe que más me pudo matar en Elden Ring fue este hijo de puta. Y es una mierda, ¿sabes? Y luego hay jefes que me han podido dar por culo que a otros les han parecido súper fáciles. Y jefes que a mí me han parecido fáciles o asequibles y a otros les parece el puto infierno. Es así, es lo que tienen los Souls. Pero desde luego creo que el nivel medio que tiene el DLC, si bien creo que como media es un poquito superior al juego base, también se dijo muchísimo que Elden Ring, y yo lo dije, es uno de los Souls, al menos de Front Software, más fáciles que hay. Es decir, para mí, Elden Ring únicamente es un poco más difícil que Demon's Souls, que me parece el más fácil de todos. Pero después de Demon's Souls pondría Elden Ring y luego el resto de los Souls. Es decir, el juego base ya era sencillito, ya era asequible a nivel de dificultad para lo que es Front Software, quiero decir, ¿vale? Para lo que es Front Software. Y, joder, pues han escuchado eso, que yo creo que era una crítica, ¿vale? Una opinión, que tampoco para mí es una... o sea, no es algo malo, ni algo bueno, tampoco, ya está. ¿Quieres más? Pues ahí tienes Sekiro y hínchate a morir también. Pero ahí está. Han escuchado esto y han dicho, bueno, pues vamos a darle un puntito más de dificultad. Que además yo creo que también tiene su gracia al ser el DLC, para gente que ya lo ha jugado, que ya tiene su partida, su new gameplay, nivel 450. Pues yo creo que también es un poco el punto de todo esto, ¿no? Pero ahí está. A la gente, por lo que sea, pues le ha frustrado. A algunas personas les ha frustrado muchísimo y le han empezado a hacer review bombing. Porque ahora sí les ha tocado sufrir la pataleta, que antes no sufrían. Y claro, al encontrarse en el lado de la gente a la que le han estado tirando piedras durante años, pues no les ha sentado muy bien. Pues eso es lo que le llevas haciendo tú a esta gente. Cuando había gente que te estaba diciendo, es que ojalá hiciesen esto, ojalá hiciesen lo otro con los Souls, si lo hiciesen más fácil, o si metiesen esto, si metiesen esa accesibilidad, o no sé cuántos. Que yo creo que, de verdad, un videojuego para todo el mundo es un videojuego para nadie. Es que te lo digo así tal cual, pero da igual. El caso es que hay gente que opina así, y aunque yo no comparta esa opinión, no vas a decir, eres un gilipollas y tienes una opinión de mierda, y eres un fucking débil, y eres un fucking loser, y soy un Soulsbro contigo, pues hay gente que lo ha estado haciendo, y ahora les ha tocado a ellos decir, esto es muy difícil, esto no se puede, esto no se que, y encontrarse en el otro lado. Eso no tiene que ser fácil. Porque, ya te digo, para tener esa actitud en la que un juego como, en este caso Dark Souls, sea lo que te sube la autoestima, o lo que sea, pues imagínate, ¿no?, el panorama. Si esto es lo que te come luego por dentro, esto es lo que te lleva y te da una hostia de realidad. Es una cosa terrible. En fin, gente, ¿qué ha pasado? Mi opinión, ¿eh? Mi opinión sincera, ¿qué ha pasado con Elden Ring? Creo que nada. Yo creo que, y esta es mi opinión, es el típico efecto internet. Alguien dice que el otro va detrás y se empieza a hacer bola. Cuando dices muchas veces, no una mentira, sino al final repites una cuestión mil millones de veces, porque al final no es una mentira, esto es una opinión, ¿vale? No es ni verdad, ni falso, ni es nada. Es una opinión y ya está. Cuando lo dices muchas veces, se acaba convirtiendo en verdad, se acaba convirtiendo en dogma. Y ya sabemos cómo funciona internet. O sea, estoy convencido de que esta ha sido una opinión de alguien que tiene peso, que tiene importancia, que tiene tal, y como siempre, se ha empezado a exagerar, se ha empezado a hacer bola, se ha empezado a hacer bola, todo el mundo hay detrás, todo el mundo hay detrás, y ala, San Benito para Elden Ring. Bien, demasiado difícil. Demasiado difícil, pues juega Sekiro, porque te vas a reír entonces. No sé, son cosas que no entiendo, no puedo compartir, no puedo entender, sinceramente. No puedo entender. Así que nada, gente, no me enrollo mucho más. A mí me está pareciendo joídamente increíble el DLC, o sea, no sé cuánto me quedará para terminarlo. Como digo, llevo cerca de 40 horas, estoy haciendo todo, ya sabéis cómo juego yo. Plan enfermizo, en plan down, explorando todo y demás. Y sí que puedo encontrarle algún fallito, porque sí que se lo puedo encontrar, pues algún fallo de rendimiento. De hecho, hay un jefe, ¿no? El primer jefe que os comentaba en la preview, pues que sí que tiene sus rascadas de frames, y pues los problemas que tenía el juego base, quiero decir, exactamente los mismos. Tampoco nada nuevo, nada destacable. Ese pop-in, esas cosas. Y pues sí, algunos jefes que son muy tochos, muy grandes, muy enormes, y la cámara a veces te la juega muchísimo, te la juega un montón. Pues este que os mencionaba, el temido. Pues este, por ejemplo, es un jefe puto enorme, puto gigante, y que si explosiones, y que si relámpagos, y que si movimientos súper erráticos, y locos, y rápidos, y fugaces, y a veces no sabes ni dónde estás, o sea, a veces no sabes ni dónde te vienen las hostias. Entonces la cámara a veces sí que te juega malas pasadas. Pero nada que no haya surgido en el juego base, nada que no haya surgido en otros juegos del corte, ¿no? De From Software, de los Souls. Por lo demás, es que tiene un diseño de niveles que es excepcional. A nivel narrativo, no me estoy enterando de una puta mierda, así que no os voy a engañar, pero bueno. Yo escucho a los NPCs y digo, esto está guapo, ¿eh? Mi Klael Cortés era el puto amo, ¿eh? ¡Fua! Es buenísimo todo. Porque no, yo no me enteré de una puta mierda. Me voy enterando de las quests que hago con algunos personajes. Pues ayer estaba haciendo una con uno. Pero a mí es que me digan, no, yo me he enterado de todo el lore del... No. Yo no me estoy enterando en mi primera partida. Luego ya, sí que me voy informando con mis cosas. No me estoy enterando de una puta mierda, no os voy a engañar. Alguna cosa, alguna cosa ligerita, sí, pero... Y me mola, me mola que sea así, porque me gusta que sea crítico. Porque es lo que busco en este tipo de juegos, porque es lo que busco ahí. Así que me está pareciendo increíble, gente. Me está pareciendo increíble. Para mí es de lo mejor del año. Y al final, pues, porque no deja de ser un DLC, no deja de ser una expansión. Porque de verdad que, pues como en otras ocasiones, en otros casos, que hemos tenido DLCs o expansiones muy buenas, pues el año pasado, ¿no? Con Separate Ways de Resident Evil 4. Y esto es buenísimo. Pero para mí no es más que, bueno, sumar a lo que ya es la experiencia base del juego, que ya es increíble de por sí. Al final lo que hace esto es mejorar todavía más un juego que ya era prácticamente perfecto, como es el de Enring. O sea, es increíble. Es jodidamente increíble. Merece muchísimo la pena. Hay muchas horas de contenido. Hay mucho por explorar. Hay un diseño de niveles endiabladamente bueno. Hay jefes cojonudísimos, tanto los jefes principales, como jefes secundarios, como mini jefes. De todo, de todo. Hay muchísimo equipo nuevo, muchísimos objetos nuevos, hay nuevas builds, hay de todo, tío. Hay de todo. Es la puta hostia. Así de claro. ¿Es difícil? Pues para mí no es lo dicho, ¿no? No es más difícil que el juego base. Algún jefe sí que es más puñetero, pero es que también pasa en el juego base, como os decía antes. Sí que creo que es un poco más exigente, porque en general creo que los jefes son más puñeteros, son más caóticos, son más rápidos, son más ágiles, son más hijos de puta. Quitan muchísima vida también, sobre todo antes de empezar a conseguir los fragmentos y demás. Pero luego yo creo que se amolda todo. Creo que se amolda todo. O sea, sí, diría que es un puntito más difícil que el juego base, pero nada súper loco, nada que creo que merezca un review bombing, nada que creo que esté desmedido, nada que creo que esté desnivelado. Pero ahí está, la gente ha hablado y From Software responde. Al final eso también, oye, pues es para aplaudirles, ¿no? Quiero decir, han escuchado a su comunidad, si la gran mayoría de su comunidad acertada o no, o puede que sí, que yo en este caso sea el que tiene desbalance en la puta cabeza, no lo sé, no tengo ni idea, pero si From Software escucha y responde y te lanza al poco tiempo un parche para bajarle un poquito la dificultad o nerfear a un jefe en concreto o no sé cuántos, pues ahí está. También os digo, esto os lo estoy contando antes de terminarme el DLC, que por lo que he escuchado por ahí, el jefe final es la hostia, no sé quién es, no sé cómo será, no lo he visto, no quiero verlo, pero por lo que he podido escuchar de gente que ya se lo ha pasado, el jefe final tela, o sea, rollo tela, tela. No sé, tengo curiosidad por llegar, a ver qué pasa. A ver cuántas veces me mata. Gente, no me enrollo más, ¿vale? Muchos temas tratados así, muy dispersamente, lo sé, pero bueno, un vídeo de opinión general un poquito del Den Ring, de lo que está sucediendo, lo que está pasando, de cómo se distorsiona mucho la realidad, de cómo la peña pues cambia de discurso dependiendo de cómo le conviene, cómo es capaz de hundir a la peña por opinar distinto y cuando se encuentra en ese otro lado lo único que hace es tener una pataleta y llorar. No sé, de la infantilidad muchas veces que tenemos en esta comunidad, de un panorama que es asquerosísimo, pero sabéis con qué me voy a quedar, que yo creo que es lo importante. Yo me quedo con la otra parte buena, y es que hay algo que estoy viendo con el Den Ring, con el DLC, quiero decir, con Shadows of the Earthry, que es una de las cosas más maravillosas que yo creo que hemos visto en la comunidad de videojugadores. Y esto lo digo porque en líneas generales, cuando hablamos de comunidad, comunidad hay poca, o sea, comunidad no hay, hay gente que discute, hay gente que se pega, hay gente que se insulta, hay gente que se falta al respeto, y de vez en cuando hay un par de personas que comparten algo interesante. Pero con el Den Ring en su día sí que pasó algo bastante bonito, y es que la gente se unió muchísimo para compartir los descubrimientos, para complementarlos entre ellos, para ayudarse, para, pues eso, para de alguna forma construir un poco todo lo necesario para poder hacer ciertas cosas, y bueno, se formó una comunidad, ahí sí que sí. Y eso cuando sucede, y más en las ocasiones en las que estamos, en los momentos en los que estamos, el contexto en el que estamos, en el que todo, absolutamente todo, es putísima mierda, todo es polémico, se busca la polémica donde no la hay, la rasco de donde no puedo, es asqueroso, ya lo sabéis todos, estar aquí y yo que me lo tengo que comer día a día, porque es mi puto trabajo, o sea, es que es asqueroso a más no poder, pero cosa asquerosa no sabéis de qué manera. Es maravilloso cuando pasa todo esto, y con el DLC está pasando otra vez, porque me estoy encontrando, a pesar de que me he encontrado a los Souls de turno, me he encontrado a los que se quejan de la dificultad, me he encontrado a los que quieren traer otra vez el debate de antes de ayer, que ya lo discutimos antes de ayer con Stellar Blade, tío. Que antes de ayer con Stellar Blade ya volvimos a debatir lo mismo que hemos debatido 200 veces. ¿Sabéis lo que para mí denota precisamente que el debate sea tan cíclico y vuelva todo el rato? Que no hay nada de consenso, que no hay nada de empatía, que no hay nada de entendimiento, que no hay nada de diálogo, no hay debate. Realmente lo que hay es gente soltando su mierda y ya está. No se llega a nada, porque a nadie le importa. Pero ahí está. No es que los videojuegos tienen que ser para todo el mundo. Ya te lo he dicho, un videojuego para todo el mundo es un videojuego para nadie. Que son palabras estas muy fuertes, pero que me gustan muchísimo porque son muy auténticas. Pero, gente, sinceramente lo más bonito es eso. Es que con el DLC, con Saddles of the Earth, está pasando eso. Que a pesar de toda esta bola de mierda que puede surgir de todas las direcciones que están viniendo, porque es que vienen de todas partes, de todas partes, sí que haya gente que diga que necesitas, que te ayudo, he descubierto esto, quiero compartir esto otro, para hacer esto tienes que hacer aquello. Que, bueno, que la gente pregunta, que el otro responda, que te aconsejen, que incluso invócame que te ayudo a cargarme a este otro, a cargarte a este jefe. Me parece maravilloso que eso pase. Porque es esa pequeña luz que todavía queda dentro de lo que algún día... No. ¿Qué cojones? Dentro de lo que mucho tiempo ha fue una comunidad. Digo a decir dentro... No, no. Dentro de lo que, de verdad, mucho tiempo atrás fue algo. Fue algo. Y la verdad recuerda un poco, pues a... A mí me recuerda, a otros pues no. Pero a mí me recuerda mucho a cuando éramos pequeños y estábamos en el patio del colegio, estábamos en el parque, estábamos en el barrio, y estábamos todos con el puto Pokémon, porque es así. Y todos hablábamos de cómo conseguir a X Pokémon, de cómo capturar a este otro, de cómo... Bueno, de pequeños trucos, de cómo conseguir esto, de cómo conseguir lo otro, las leyendas urbanas tan místicas y maravillosas, cuando se empezaron a esparcir los rumores en plata y oro de que se podían clonar Pokémon. No sé, como que... No había nada material, pero existía como una hermandad en la que entre todos creábamos algo que todo el mundo sabía. Y eso pasa con... En este caso en Internet, que teniendo una herramienta tan sencilla como esta, pasa con el Den Ring. Porque surge solo, de manera natural, porque el juego incita a ello. Y eso hace que sea más especial si cabe un juego como el Den Ring y una expansión como Shadow of the Art. Vaya vídeo más disperso, vaya chapa buena, sintiéndolo mucho. Gente, es que tenía mucho que decir, me tenía mucho... Bueno, ya está. Me voy a callar. Nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adiós. Música Música